buenos días mis amigos moteros moteras viajeros y viajeras yo estoy por acá por él al sur de lima en el sur del perú yendo hacia donde un amigo de motoposada sur que hace tiempo me he estado invitando a rotear a rotear juntos y no había podido venir y ayer en la noche me dieron ganas de salir de rutita así que dijo bueno vamos a contactarle y vamos a hacer una ruta por allí por el sur de perú no estoy tan tan al sur estoy a tan solo una a tan solo una hora y media de lima aproximadamente dos horas vamos acá por la playa chocaya y bueno vamos a llegar ahí a la motoposada sur y ver con qué ruta nos sorprende nuestro hermano motero esta motoposada tengo entendido que es eso una posada para moteros que viajan por el mundo que pasan por acá bueno ahí tienen para hospedar se pueden poner su carpa y demás no sé si el cobrará pero en caso de que cobre debe ser algo súper súper barato y estamos bastante cerca según el mapa bueno amigos y ya estamos en motoposada sur esto realmente me ha sorprendido está muy bonito a calquilan habitaciones tanto para moteros como para gente en general les voy a mostrar una de las habitaciones que son generalmente habitaciones grupales en 30 soles por persona así es como lo manejan acá entonces fíjense el tipo de habitación litera una cama matrimonial tiene su baño propio que agua caliente además hay wifi en la habitación y el televisor una mesita para que pongas tus cosas obviamente esta habitación como no hay nadie pues no está arreglada de todo pero si le ponen su sábana cubre cada método entonces 30 soles por persona me parece un precio bastante bastante económico y además que tienen esta zona es una zona de parrilla ellos te dan la parrilla tú solo tienes que traer tu carbón tu carne tienes tus mesitas acá está bueno la zona de parrilla tienes los implementos que todo eso te lo prestan obviamente tú ya luego los lados de que los utilizas este pues puedes traer tu licor puedes estar acá bien cómodo son varias habitaciones como se fijan allí también arriba están construyendo otras más entonces para todos los moteros que deseen venir colocan en google maps motoposada sur y les va a aparecer este igual acá a cinco minutos está una playa que es muy bonita también puede que mañana vayamos a visitarla y nada gente aprovechen ven acá este es un excelente emprendimiento tanto para los moteros que andan en ruta por acá por el sur como para la gente en general que venga la playa y demás apoyen este emprendimiento de motoposada sur porque está bellísimo hola hola mira dejala no la moleste y ella es blue blue tiene ya como nueve años no más no la moleste no la moleste bueno gente y comenzamos la parte de trocha hacia esta rutita de cuay yo con nuestro guía de motoposada sur y bueno vamos a ver qué tal nos va ver qué tal está esta rutita que en la foto se ve muy bonita por el momento todo desértico es que estamos al sur de lima y bueno estamos en un desierto entonces vamos a ver si más adelante tenemos un poquito de verde un poquito de plantas y que nos espera que nos depara está esta rutita bien y como se fijan esto es es pura arena que la moto se hunde un montonazo hay que ir pero con cuidado porque esto por acá es río pero ahorita está seco entonces fácil la moto derrapa pero súper sencillo más la mía que no es de trocha sino pistera casi 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 entonces tenemos que ir con mucho mucho cuidadito vamos a meternos por donde va el compadre que se ve un poco mejor es que esta moto no es para esto en lo absoluto yo la estoy poniendo pero a aguerrear bien a ver hay que controlar un montón que la vamos siguiendo ay dios por donde me meto yo querida ruta te antojaste de ruta no echar de esto bueno tienes ruta hay que ir con cuidado hay que ir con mucho cuidado porque si cruzo demasiado la moto derrapa a ver vamos a ver acá y no me puedo quedar tampoco en una subidita esto va a estar complicadito entre que es piedra sobre arena suelta y arena suelta pues todo todo derrapa o sea el agarre para la moto es prácticamente nulo a ver menos mal que no me traje las maletas para poder pasar por aquí tranquilo y ahora vamos por por acá guau chaval este está complicadito casi casi que se hunde un montón la moto bueno bueno los pongo en contexto el camino hasta cuaillo desapareció por los huaicos ya no hay camino estamos hablando ahorita con un caballero que dice que ya no hay camino desapareció miren si usted por donde nos estamos metiendo hasta ahí ha llegado la moto pero ya esto por acá desapareció no hay camino entonces esta ruta de trochitas a cuaillo que quería hacer lamentablemente ya no se puede porque hasta acá subiría la moto pero y aquí los huecos taparon todo no hay nada 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 de camino por donde mi moto puede ingresar y ya todo está tapadísimo entonces creo que voy a tocar dar vuelta y ver que hacemos chaval miren esa vaina a ver hay que meternos por acá por donde se metió el sin más ni menos a ver como subimos aquí no joda no sabes como cansar dale 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 un pequeño riacho y aparentemente aquí se pone mejor la cosa al fin mejoró un poquito tuvimos que desviarnos de la ruta común porque nada el río los huaycos se llevó todo no había forma de hacer la ruta convencional en parte se pone complicada no había forma de hacer la ruta convencional porque bueno y el río se llevó todo entonces estamos tomando un desvío y esperamos poder llegar hasta cuaillo que es el destino al que queremos llegar bueno mira ya que agarramos pista que no era el camino que queríamos hacer porque no queríamos hacer pista sino todo trocha pero nos va a tocar ir por acá porque es que es imposible entonces nos va a tocar ir por pista creo que hasta cuaillo no estoy seguro me cansé un poco no se los voy a negar los brazos se me cansaron un poco su de un montonazo porque sí si exige un montón y ya llegamos hasta el cuaillo estamos creo que en la plaza de armas en la plaza de armas no pudimos completar la trocha como lo venía diciendo porque es imposible los huaycos arruinaron todo dato curioso de acá de cuaillo en sus festividades si notan aquella iglesia que está allá arriba les voy a hacer un poco de zoom bueno la gente no sé es una competencia algo así creo desde ahí arriba se lanzan caminando bueno corriendo desde ese cerro hacia abajo como locos y bueno no sé cuál será el previo pero es una locura porque es que se ve realmente empinado no sé si en la cámara se podrá ver pero es que o sea yo me lanzo de ahí y llego muerto es increíble como la gente no se muere tirándose de ahí fíjense amigos este puente que está acá para ese semi puente un puente lo está arreglando creo eso era un puente que conectaba con las dos partes con las lluvias con los huaycos esto no era una quebradita así sino que era un río fuerte pero el río fue tan fuerte que se llevó el puente entonces pues están reconstruyendo y es increíble lo que lo que hace la naturaleza como acaba con con lo que sea bueno acá en cuaillo la gente vive es más que todo de la agricultura y tiene esta fruta que están viendo allí que se llama anís pero creo que todavía le falta tiene que ponerse bien amarilla incluso hacen un festival que se llama festival del níspero y además en ese festival pues la gente se lanza de la iglesia esa que les mostré anteriormente y creo supongo que le pagarán algo al que baje más rápido no lo sé pero eso la agricultura es lo que lo que manda acá en cuaillo bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy en el próximo vídeo estaremos visitando playa chocaya acá en asia y entrevistando a nuestro amigo de moto posada sur para que ustedes también puedan venir a este lugar y puedan llevarlo como guía para sus rutas si desean